qué linda eres qué linda está tu niña quieres ser mi novia no.. no 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 No. No. ¡Déjame que eso no está bien! ¿Sí no te hagas? ¿No te hagas? ¡No puedo decirlo! ¡Por qué vas a ver? Si me dices que no, de nuevo mi amor muy lejos vine. No quiero decir, voy a probarte que te quiero, cuando así ves, detente, quieres que decir, detente, una y otra vez, detente, no ofreces, te puedo ser sincero, cuando así ves, detente, quieres que decir, detente, una y otra vez, cada vez te quiero, cuando así ves, detente, quieres que decir, detente, una y otra vez, detente, cada vez te quiero, yo me salte, uno, dos y tres, detente, eso te está bien, te dices, una y otra vez, detente, cada vez te quiero, yo me salte, uno, dos y tres, detente, yo me salte, uno, dos y tres, detente, yo me salte, uno, dos y tres, detente, te quiero, yo me salte, uno, dos y tres, detente,